Legisladores de distintos partidos destacaron el legado que deja el político y merenguero Johnny Ventura. Yerliz Calcaño amplía desde el Congreso Nacional, donde este viernes les rendirán honores como parte de las honras fúnebres. Adelante Yerliz. Muchísimas gracias, así es. Aunque los legisladores coinciden en que Johnny Ventura fue la figura más emblemática del merengue, afirman que su legado trasciende también al ámbito social y político. Aseguran que el caballo mayor, como popularmente se le conocía, siempre estuvo comprometido con las mejores causas sociales del país. Nos deja un legado no solo como la figura más importante, más emblemática del merengue, nuestra música en la República Dominicana, sino también un legado social y político. Porque Johnny Ventura no solo fue un artista o un merenguero. Johnny Ventura fue un dominicano comprometido con las mejores causas políticas y sociales de la República Dominicana. Y un ejemplo fueron los actos que se dieron aquí, con la Constitución, cuando él vino a defender la Constitución de la República. Mira, Johnny fue una figura para mí universal, llegó a todos los rincones del planeta con su música, como tú dices, pero fue un dominicano ejemplar, un padre de familia, un hombre que se dedicó a la vida pública, tanto como alcalde como diputado, pero también un ejemplo de superación, un ejemplo de vida, un hombre que en los momentos históricos le tocó jugar un papel y siempre fue a favor de la dominicanidad. Algunos rememoraron el momento en que éste encabezó frente al Congreso Nacional la lucha por la defensa y el respeto de la Constitución. Y por supuesto, su gran legado es la defensa de la Constitución. Aquí frente a este Congreso, junto a nosotros y un grupo de diputados de la patria, defendimos la Constitución y ese es uno de sus mejores legados. Otros también destacaron los valores morales y familiares que le adornaron, convirtiéndolo en un referente y modelo a seguir. Un gran hombre, un gran ser humano, uno de los mejores esposos y uno de los mejores padres. Le enseñó el valor, lo que es la familia, la unión. Ese señor trabajaba 24 horas todo por su familia. Aparte del legado que nos dejó, también era un gran ser humano que nos enseñó muchos valores, que sobre todo fue el valor familiar, la unión familiar. Como parte de las honras fúnebres, los restos del legendario merenguero serán traídos hasta el Congreso Nacional este viernes a las 11 de la mañana, donde los legisladores harán guardia de honor en su condición de exdiputado. Es toda la información. De esta manera, retorno contigo. Yavivis, muchísimas gracias por este reporte.